Yo no sé si me sucederán Sueños que se hagan realidad Como el que hoy Tengo en mi corazón latente Desde que está Tal vez este permanecerá Sueño que se haga realidad Como los que estoy Dibujando entre mis canciones Y ya que están Mientras estén No dejaré De soñar un poco más Será Será La hora Será Será Así Cómo pasear Cómo respirar Nueva aroma Y más aún Y tú Que un sereno entorno Se verá Has oído bien No mueren nunca Las cosas No mueren nunca